La reacción del gobierno cubano ante la COVID-19 fue temprana. Antes que la OMS declarara el coronavirus como epidemia, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido, había indicado la necesidad de contar con una estrategia nacional. Contrario a las políticas neoliberales, cuyas prácticas recomiendan al Estado intervenir lo menos posible y dejar en manos del mercado la regulación de los procesos, Cuba constituyó el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, dirigido por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel, y conformado por altas autoridades del país. El 28 de enero de 2020 se aprobó el Plan de Enfrentamiento a la COVID-19, que estableció las prioridades de acción. Comenzaría primero una etapa de capacitación para los profesionales de la salud y trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado acerca de temas de bioseguridad, y la nación no tardaría mucho en decidir la creación del Grupo de Ciencia para el enfrentamiento a la COVID-19. Con las primeras señales de una potencial crisis, Cuba inició el despliegue de la gestión gubernamental, orientada a movilizar todas las importantes capacidades científicas, tecnológicas, profesionales que permitieran enfrentar la pandemia. De ese modo, cuando el 11 de marzo de 2020 apareció el primer caso en el país, ya se habían hecho las previsiones necesarias para contener la expansión del virus. A partir de esa fecha, el gobierno de Cuba ha destinado millones de pesos a sufragar el impacto de la actual pandemia, con el objetivo de brindar atención a los enfermos en los hospitales y a otras personas aisladas en más de un centenar de centros, además de garantizar las medidas higiénico-sanitarias y cubrir otras muchas demandas vinculadas a la salud de los cubanos y cubanas. Salvar vidas y reducir al mínimo el sufrimiento humano es el eje central de las campañas informativas para la población de la isla y ha sido refrendado en innumerables ocasiones por el presidente de la República y el ministro de Salud. A la vuelta de un año, muchos países reconocen los aciertos de la isla caribeña en el enfrentamiento a la COVID-19 desde los albores de la enfermedad con el trabajo en la modelación de la pandemia, la aplicación informática para la población, la vigilancia de los casos, la imposición de rápidas medidas de distanciamiento físico, el uso de tratamiento profiláctico y el cierre del tráfico aéreo. Otras características de la estrategia cubana han sido la incorporación de la ciencia en las intervenciones terapéuticas mediante el uso de productos novedosos para el tratamiento de la enfermedad y el inicio de investigaciones específicas para enfrentar la COVID-19, gracias a lo cual son cinco los candidatos vacunales obtenidos en suelo antillano hasta la fecha. En el curso de los meses, la gestión gubernamental y la participación de científicos, profesionales y variados expertos se ha intensificado con la apertura de instalaciones hospitalarias especialmente destinadas a la atención del nuevo coronavirus, la ampliación de la capacidad de los laboratorios para el análisis de las pruebas y la dispensa de material de protección para el personal de salud. La isla suele enfrentarse con frecuencia a distintos fenómenos naturales adversos en un marco de bloqueo económico, pero tiene la capacidad de resistir y recuperarse y ello no solo está relacionado con la eficacia de los sistemas de prevención y mitigación de tales fenómenos, sino que se vincula ante todo con una de las prioridades éticas que sustenta el gobierno, defender la vida del pueblo con la solidaridad y el empeño de todos. Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional.